Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto tenerlos en pantalla y otra vez con la entrevista del día, más bien dicho una conversación del día. Ustedes la están viendo en pantalla, hace tiempo que no venía para acá. Danitza Ortiz, Seremi, Secretaría Regional de Gobierno. Usted es la Seremi más importante parece de todos los Seremi que hay ahí. No, no para nada. ¿Por qué? A ver. Somos todos igual de importantes, especialmente si trabajamos en equipo. Bueno, indudable que el trabajo en equipo, por supuesto, pero con usted recae también temas muy, muy, los otros son temas bien específicos, usted le cae todo, ¿eh? En el sentido de que, por ejemplo, el presupuesto para el 2024. Los Seremi no ven eso. Ellos tuvieron que hacer su presupuesto, pero quien reúne todo y quien tiene que presentar es de usted. Sí, a ver, la vocería tiene esa tarea en el fondo que tenemos que dominar, digamos, varios temas de las otras carteras de tal manera de poder transmitir un mensaje muy claro de lo que estamos haciendo como gobierno. Y efectivamente hoy día estamos transmitiendo un poco a las vecinas y a los vecinos de distintas partes de la región cómo avanza esta propuesta de presupuesto 2024 que a propósito todos los años se hace y que todos los años genera un nivel de debate importante desde muchos sectores. Este año no es la excepción. Sin embargo, yo creo que tiene un espíritu bien importante este presupuesto 2024 que se enmarca primero en consolidar aquellos avances que hemos logrado durante el 2023. Por ejemplo, el avance que tuvimos con Copago Cero de Fonasa, que es un tremendo aporte, digamos, para alivianar la mochila que significa tener que costear la salud de tantas personas. En la región son alrededor de 274.000 personas que hoy día pueden verse impactadas beneficiosamente con el Copago Cero de Fonasa. Lo mismo que ha impactado también el aumento del sueldo mínimo. En la región son alrededor de 37.000 personas, un aumento histórico que cambia la calidad de vida. Yo siempre digo en los espacios, el aumento que llega a los 500.000 pesos para junio del 2024 para muchas familias sigue siendo insuficiente, pero ya es un aumento considerable, es un aumento histórico y que ya ha tenido sus impactos hoy día, no solamente para las y los trabajadores que han podido aumentar este sueldo, sino que también para sus empleadores y empleadoras que pudieron postular un subsidio del Estado precisamente para que cumplieran la ley en paralelo de poder disminuir de alguna forma cualquier tipo de impacto económico que pudiese tener este cumplimiento. Porque de todas maneras, impacto económico indudable tiene cuando aún hay un aumento, por ejemplo, en el salario mínimo. Ha sido tan cuestionado, muy cuestionado, que sabemos a todas luces que es insuficiente. A todas luces, ¿ya? Pero sí se va escalando poco a poco para lograr una cifra un poco más aceptable. Siempre y cuando también hay otra variable, que el costo a la vida empieza a inflarse. Porque ahí no sirve de nada los aumentos salariales. Sí, efectivamente. Y de hecho, a propósito de lo mismo y para consolidar esos avances, que el presupuesto 2024 toma varias aristas. Pero antes de hacerles el comentario de presupuesto, quería contar que precisamente a propósito de estas dinámicas que van ocurriendo desde la macroeconomía hasta la realidad cotidiana de la casa, ¿cómo podemos, dicho de manera muy cotidiana, extender ciertas lucas para poder vivir? Que eso es lo que muchas familias tienen que hacer. Es que como gobierno del presidente Gabriel Boric igual hemos tomado algunas iniciativas. De hecho, el ministro Marcel anunció hace un par de días un proyecto que propone ciertas alternativas precisamente para poder combatir el sobreendeudamiento de las familias. ¿Cómo desde los bancos, desde el Estado, podemos buscar acciones concretas para poder subsanar esa situación? Porque el endeudarse y sobreendeudarse lo único que hace es precarizar más la vida de las personas, sobre todo quienes viven en condiciones más vulnerables. De todas maneras. Claro, hay acciones que hoy día estamos tomando como gobierno y bueno, en ese sentido, el presupuesto 2024 también quiere avanzar en esa línea. Se hace cargo de eso también. Sí, el presupuesto 2024 hoy día tiene varios ejes prioritarios, pilares, que van primero en temas de emergencia a propósito de cómo la crisis climática, la crisis hídrica, la crisis ambiental nos pone en esta situación compleja de estar permanentemente preparadas y preparados para poder enfrentar, por ejemplo, situaciones como incendios forestales importantes que hemos tenido en la región y que hemos tenido en Chile, en distintas regiones también. De la misma manera, cómo los cambios en cómo se van extremando las condiciones climáticas nos pone también en riesgo de otro tipo de desastre. Entonces, el presupuesto de emergencia aumenta en esta propuesta que hace el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también aumentan otros temas, por ejemplo, vivienda. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, evidentemente, y cultura. Vivienda. Estuvimos días atrás aquí con la Cámara Chilena de la Construcción y ellos tenían un análisis también, hicieron un análisis, bien con números, pero yo creo que se preocupan de los números, pero yo creo que también esos números son personas. ¿A cuántas familias, más o menos, a grosso modo, eso es que ustedes no manejan, porque es el Seremi de la vivienda, que tiene que saber eso, pero más o menos tenemos un déficit habitacional acá en Osorno, que son 13.000 familias que están esperando eso. ¿También, dentro del presupuesto, también viene ítem para eso, preocupado para bajar estos números? Sí, de hecho, en vivienda la verdad es que existe un déficit habitacional que es un fenómeno nacional, sin embargo, nuestra región ha sido pionera en poder avanzar, en destrabar muchos conflictos habitacionales, pero además de eso, contarles que las cifras, lo conversábamos el otro día con otras autoridades de gabinete, en términos de vivienda, son bastante positivas para la región. Estamos hablando de que la meta que se había propuesto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para nuestra región llegaba alrededor de las 14.000 viviendas, y hoy día hemos superado la meta de financiamiento, todas ya están financiadas y en ejecución va a un 50% y en entrega, hasta ahora va alcanzando como el 30% de viviendas entregadas. De hecho, este viernes va a haber un hito bien importante en Purranque a propósito de solucionar y me gusta mucho, Guillermo, el enfoque que usted hace, que tiene que ver con, no es una casa nada más, tiene que ver con una familia, con una cara, con un lugar, es construir un hogar que mejora las condiciones de vida de personas y eso desde el gobierno del presidente Gabriel Boric lo sabemos, lo entendemos. Es más, ayer, contarles como dato también, se celebró el Día del Urbanismo y estuvimos en un espacio de exposición y de diálogo con funcionarios de distintos municipios de la región, con dirigentes y dirigentes de distintas partes de la región, Osorno estaba representado y hablamos precisamente de eso, cómo hoy día no solamente el contexto del déficit habitacional tiene que ser importante, sino que también cómo construimos ciudades que puedan responder de manera sostenible y sustentable a los desafíos actuales. Y ahí veíamos una serie de iniciativas, algunas comunas que han levantado planes que son bien interesantes y que también tienen que ver con cómo desde el Estado vamos avanzando en acciones concretas, desde los gobiernos locales, los municipios avanzan en acciones concretas, pero también desde las comunidades podemos ir aportando de manera más pertinente. Claro, porque antes no era así, antes de una oficina central, bonita, alfombrada, con aire acondicionado, se decía, esta casa de 29 metros cuadrados va a ser para la familia que tiene seis hijos, y esta otra que se califica, ahora la cosa es al revés, es decir, se toma la participación de las personas, se conoce la realidad, están en terreno, se escucha a la gente. Sí, a ver, yo creo, conversamos un poco de eso antes de comenzar esta entrevista, y yo creo que el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene una característica bien particular y es que, y no lo digo yo como Ceremi, sino que me ha tocado escucharlo en muchos lugares que hemos estado en terreno. Y es que hay dos cosas que a mí me han marcado en este qué hacer. Lo primero es que en más de una ocasión alguna dirigente o dirigente me ha dicho, primera vez que una autoridad viene a este lugar. Es una cosa que a mí me parece dramática desde el punto de vista que la lógica de las autoridades debiese ser que están permanentemente en terreno porque robustecer las decisiones que nosotros tomamos tiene que ser con la perspectiva de a quienes le impacta esa decisión. Y lo segundo es que nuestra tarea y nuestro mandato presidencial es estar en los territorios. Ya no nos sirve estar desde la oficina, que es lo que tú planteabas recién, porque gobernar, la gobernanza, diseñar políticas públicas, solucionar urgencias en los territorios, generar muchas veces enlaces, que es lo que a nosotros nos toca mucho hacer desde la Ceremia de Gobierno, porque no somos un servicio o una Ceremia que tenga tantos recursos ya para poder implementar acciones como puede ser el MOP, como puede ser vivienda, como puede ser educación incluso. Nosotros muchas veces somos enlace entre una organización social con precisamente esas carteras prioritarias. Y yo creo que esa estampa la ha tenido este gobierno, lo que permite evidentemente que se levanten algunas acciones y que hoy día se ven materializadas. Por ejemplo, la Política Nacional de Cuidados, que hace unos días se levantaron las bases de este programa y que marca un antes y un después en la historia del país, en términos muy concretos. El 85% aproximadamente de las personas cuidadoras son mujeres. Y es una realidad bien lamentable porque ser cuidadora significa precarizar la vida de esa cuidadora, porque tienen que postergar trabajar, tienen que postergarse a sus propias vidas individuales para cuidar. Y aparte de eso se enferman. Y además de eso, la salud mental de la cuidadora es un tema muy delicado. Y hoy día en esta Política Nacional de Cuidados, que se levantó a pulso de diálogos en todos los territorios, en nuestra región, fue protagonista de varios diálogos también, que en total en Chile participaron alrededor de 12.000 personas en estos diálogos, que es lo que genera finalmente, es que hoy día tenemos las primeras acciones de una Política Nacional de Cuidados, que tiene este registro de cuidadoras, donde las personas van a poder tener, no solamente el reconocimiento del Estado, sino que ciertos beneficios que les permitan tener tiempos mucho más privilegiados para sus quehaceres y el reconocimiento. De hecho, presupuesto 2024 tiene un enfoque desde el punto de vista de vivienda, que era lo que habíamos comenzado a hablar, precisamente con el hecho de poner en el foco el rol de cuidadoras, el rol de las personas mayores también. Chile envejece, por si acaso. Chile envejece, por lo tanto, ahí tenemos que poner el foco en cómo mejoramos las acciones del Estado para que el Estado esté más presente en la vida de las personas mayores. Incluso, pacto fiscal, este proyecto que hoy día también está en discusión, se está construyendo en distintos elementos, contempla recursos, ya a través de la justicia tributaria, contempla recursos para que vayan a las cuidadoras, a las personas cuidadoras y nuevamente a las personas mayores, a través de distintos focos, como por ejemplo, recursos directos para mejorar las pensiones de los pensionados. ¡Ay, ay, ay! Es un gran tema. Sí, tema ahí delicado, que además tenemos este proyecto de mejora de las pensiones, reforma de pensiones que hoy día ha sido tan cuestionado y que nosotros lamentamos mucho como gobierno que hayan sectores tan complejos, ¿cierto?, de abordar, o tan mezquinos, en poder decidir que, y que a través de sus votaciones, ¿cierto?, y de su discusión en el Parlamento puedan ver la realidad de verdad de las personas. Hoy día la gente quiere mejores pensiones, eso no es duda. No hay duda y sobre todo que prácticamente casi la mayoría de los chilenos pertenecemos a una AFP. A nosotros todos los meses nos dicen, usted perdió plata, y nosotros ganamos plata. Es decir, una cosa que hay que arreglar ahí y convencer a esta gente también que las cosas no van por ese camino, sino van por otro lado, en beneficio de la gente. Ahora lo que usted dice, Seremi, con respecto a, no voy a entrar en política ni criticarlo, pero se nota que ustedes están mucho más cerca de la gente que las personas que están en Valparaíso, por ejemplo. En el sentido en que andan en la calle, no me cabe la menor duda que este presupuesto nació de las bases. Porque un presupuesto no se hace, tengo tanta plata y arréglensela como puedan para abajo. Si no, estas son las necesidades que tenemos y se va ajustando un presupuesto hacia arriba. Y en eso, ¿va a crecer en el aspecto social también este presupuesto, aparte de estas medidas? Sí, sí, de hecho, hay varios elementos, Guillermo, por ejemplo, efectivamente nuestro presupuesto viene en el pulso, ¿cierto?, de lo que los territorios nos dicen y nos exigen permanentemente. Pero incluso este presupuesto que hoy día está siendo discutido, también se abre a ese espacio. La democracia se hace en torno al debate constructivo también, ¿cierto?, no a la crítica descarnada. Y a partir de eso, por ejemplo, se cuestionó en un inicio el por qué bomberos de Chile como institución tenía una rebaja presupuestaria. Y a partir de eso se hizo el debate y hoy día se llegó a un acuerdo donde aumenta en cerca de 3.000 millones el presupuesto en relación a la propuesta inicial. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque es bien importante eso, el cómo desde nuestro gobierno se abren todos los espacios al diálogo constructivo precisamente para poder hacer que nuestras propuestas, que no tienen que ser perfectas necesariamente, puedan llegar, ¿cierto?, satisfacer a la mayor cantidad de chilenas y chilenos. Y en esa línea de lo social que usted me preguntaba, también este presupuesto contempla eso. De hecho, tiene un aumento importante en lo que tiene que ver con cuidados nuevamente porque pone, ¿cierto?, la perspectiva en atención a, primero, las personas mayores con construcción de centros de larga estadía para personas mayores, que son muy importantes también a propósito del diagnóstico que usted hacía al inicio. Aquí, claro, aquí en Osorno ya se lanzó un proyecto donde, o sea, sería la Villa de los Adultos Mayores, un proyecto hermoso. Eso también está financiado y, bueno, hay que buscar financiamientos también, pero para allá apunta esto, ¿por qué le digo a Seremi? Porque estamos envejeciendo, Chile está envejeciendo. Hay, los nacimientos antes eran mucho más de las cifras que tenemos ahora de chilenos que nacen. Y las personas adultas, bueno, yo también me incluyo porque yo soy de la tercera edad, yo afortunadamente tengo esto, estoy acá, pero hay mucha gente que no lo tiene, ¿ya? Y están ahí, chupaya, en el limbo, es decir, para allá, para acá, es que eres muy viejo para esto, ¿no? Que estás sobredimensionado para esto otro, mejor quédate en tu casa, cuídate. ¿Y quién se hace cargo de eso? Con las pensiones que son paupérrimas, ¿ya? Ahora, en esa línea de dirección, el presupuesto no arregla eso, sino que son discursos o no discursos, sino que son temas, por ejemplo, la reforma de pensiones, ya es un gran tema que está por delante y ha tenido muchas trabas, porque en estos momentos uno tiene la libertad de elegir la previsión, no, tiene la libertad de elegir alguna FP. Pero a mí, por ejemplo, yo quiero tener la misma situación de pensión como la tienen los carabineros, como la tienen los militares, ¿y por qué no podemos llegar a eso? Sí, de hecho, nos ha pasado mucho. Nosotros, desde la División de Organizaciones Sociales de nuestra Ceremia, un departamento, ¿cierto?, que es bien importante porque trabaja precisamente con las personas, con las dirigentes permanentemente, tenemos un diálogo que es de reforma de pensiones. Y llegamos a los territorios e instalamos y nos ponemos a conversar. Y ahí empezamos a desmentir algunos mitos. Entonces, gran parte de los mitos que hoy día se han levantado, precisamente porque hay un sector que cree que las pensiones de las y los chilenos son un negocio, son quienes han levantado mitos, como por ejemplo, que se va a quitar la posibilidad de elegir. Y en lo concreto, llevamos 40 años sin poder elegir qué previsión queremos. Entonces, y además tenemos un sistema que, derechamente, fracasó porque no fue capaz de garantizar pensiones dignas para las y los pensionados. Entonces, aparecen tantos mitos en torno a esto que, efectivamente, cuando la información no es veraz, cuando se genera tanta confusión, evidentemente que la gente tiene miedo y resistencia a este tipo de cambios que son realmente transformadores, precisamente por lo que usted decía, que es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y en ese mismo foco hay varias acciones que hoy día se toman desde el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente, para dar valor a las personas mayores. Y, bueno, las propuestas que ha levantado el gobierno son muy importantes en esa línea. Es más, desde la perspectiva de salud, igual se considera la importancia, ¿cierto?, de dar dignidad a las personas mayores. Y, de hecho, les quería comentar que el presupuesto 2024 acá en Osorno contempla, en términos de salud, ¿cierto?, recursos para CESFAM de Chuyaca, para CESFAM de Rahue, que también es muy importante porque descolapsa los sistemas, ¿cierto?, de salud y permite entregar condiciones dignas de atención en zonas que, además, son muy pobladas. Claro, ojalá lo de Chuyaca se concrete porque quedó ahí a medio terminar y parece un elefante blanco. Sí, sí, efectivamente. Por eso ahí es tan importante que en este presupuesto estén comprometidos estos recursos porque eso supone, evidentemente, que las gestiones para poder recontratar y seguir con el proceso se tienen que dar a propósito de un presupuesto, ¿cierto?, que va a ser una ley. Así que ahí hay harto que se puede ver. De todas maneras. Ojalá, bueno, no ponemos en duda la mala intención. O sea, aquí no hay mala intención, sino todo lo contrario. Hay ganas de hacer las cosas por la gente. Sí, por supuesto. Es un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric, permanentemente. Así que esperamos nosotros que este presupuesto siga siendo debatido, pero siempre con un debate constructivo, un debate que esté a la altura de las urgencias de la gente. La gente merece hoy día tener una vida más digna y entre esas cosas, evidentemente, que la reforma de pensiones es una de las urgencias que tenemos que resolver. De todas maneras. Seremi, no alcanzamos a tocar ni medio punto. Se trae una tremenda batería ahí, pero eso da tiempo para que nuevamente nos visite y usted sabe que esta es su casa. Muchas gracias por estar con nosotros, Seremi. Sí, muchas gracias a usted, Guillermo, a todo el equipo también de INET TV y un saludo también a las personas que hoy ya nos ven. Esperamos visitarlo pronto nuevamente. Ok. Danitza Ortiz, ella es Seremi de Ministerial de Los Lagos. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, nos vemos en otra conversación tan interesante como la que tuvimos hoy. Chao, nos vemos. Chau.